como estan gente de youtuber bienvenidos a un video mas esta vez no estaremos jugando escapandose la prisión o los otros juegos esta vez estaremos jugando minecraft porque eso no es el viejo es real y mas o menos tutorial primera parte vamos a ser como 20 partes quisiera mostrarles la pescata pero el video puede durar mas en el siguiente capitulo lo pueden ver en creativo ya todos los bloques tienen y aqui vamos a jugar en sobrevivencia que somos unos verdaderos cracks lo primero vamos a conseguir madera esa luna va muy feo pero si hay mucha madera vamos a conseguir madera de donde conseguen la madera? la madera la conseguimos solo talando arboles y les voy a enseñar como hacer una mesa de crafteo la verdad minecraft si se cobra pero mismo pasaron este juego y se cargue un celda y puede donde pueden pasar cualquier archivo juego rapido mira hay mas madera tenemos mucha madera tenemos mucha madera no ya no esta dando ya entendí porque no llego hasta arriba aqui tengo unos árboles al lado primero te vas a hacer donde los tres puntitos y vas a ir donde esta la madera en serio soy mujer vale la pena pero vas a apretar dos veces y te va a dar una mesa de acción y tenemos que conseguir un lado donde pase nuestra casa aquí hay una mierda yo creo que es una mala edición así que me voy a ir de... allá vamos a nadar para dejar el otro aquí queremos nadar porque pase por hielo aquí voy a dejar guardado el lugar tienen un perrito lo primero vamos aquí y aquí será nuestra casa como lo vamos a hacer vamos a empezar a hacer eso la entrada aquí está toda esa tierra y aquí tuviéramos la entrada aquí sería la entrada aquí sería la entrada aquí sería la entrada y ahora vamos a hacer comida porque tiene hambre vamos a matar la vaca bueno amigos voy a hacer una pequeña pausa aquí matemos la vaca amigos volvemos de la aventura que hicimos aquí está la vaca la vaca la vaca y nos da 3 de carne y 2 de cuero y que va a poder hacer con el cuero ponen a los de trasteo y se dice que puede haber botas de cuero y me faltan otras 2 vacas y nos faltan 3 batas que eso me da eso de cuero y aquí se puede hacer un arco a no 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 me preocupa pero pude haber hecho esto vas a mezclar los ingredientes y te ha dado una puerta Tenemos que ir a matar ¿Cómo les digo? Tenemos que ir a matar ¿Cómo les digo? No sé cómo decirle Tenemos que ir a matar Ovejas, perdón, porque no puedo haber dicho La palabra Una cama No, solo hay que matar Tres, solamente Vamos a apretar el espadero Después les voy a enseñar Cómo hacer un espadero de piedra Sería muy fácil Trampeando la Piedra Yo veo por aquí Solo pasan vacas Pero no pasan ovejas Voy a tener que viajar al mundo La mesa de piedra no importa Podemos hacer más Tenemos No tanta madera Pero si encontramos árboles Oh, mira el conejito ¿Qué pasa si lo matamos? pero no me da nada entonces dejémoslo con un nejito entonces amigos miren mi amigos vamos a hacer mesa de craft vamos a craftear mesa de crafteo la vamos a poner aquí y vamos a armar un pico como vamos a armar un pico vamos a poner hace lo mismo entonces vamos a empezar a talar y aquí armaremos antorchas que son antorchas o sea ustedes deben de saber porque se hacen con palos las antorchas y eso aquí sería una mina porque eso tiene una gran gran largadez si llegas ahí no tiene mucho amigos pero vamos a craftear lo suficiente puertas tengo para acercarse aquí en el desierto en el ártico que sea un milagro lo que encontramos en un desierto vamos a hacer un corte y vamos a regresar a nuestra casa bueno amigos ya estamos en mi casa que me costó poco llegar yo les voy a enseñar no vamos a picar más árboles les voy a enseñar como hacer luz de antorchas vamos con la mano necesitamos un hacha pero ahorita andamos en antorchas en luz lo que no es lo que no es en fuego es que no hay ovejas porque no pasan ovejas si donde en mi casa anterior había como más de 100 ovejas así que tengo como tres camas allá en mi casa así que yo no sé qué hacer con todo eso esa lana vas a entrar aquí y aquí se da antorchas la antorcha se hace con carbón y con palos vamos a craftear lo suficiente antorchas veis que no necesitamos más quiero más antorchas craftearlo demasiado más todavía más más antorchas no ya no tengo entonces ya llegamos a los marcos porque tenemos demasiado vamos a dar un hacha y creo que solo eso que no me encuentro ovejas ya tenemos ya va a ser el temor ya tenemos la antorcha para alumbrar no cambiamos pala no cambiamos pala pero si tenemos como ten nueve antorchas amigas creo que hasta aquí el video de hoy porque ya llevo como ya le digo nueve minutos así que va a dar una gran altitud entonces hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado el video no olvides que le like el video para que lleguemos a la reta de 11 11 suscriptores les voy a enseñar porque quiero 11 suscriptores solamente vamos a ir a youtube y les voy a enseñar cuando tu buscas yoshestrange yo se que sale otro yoshestrange que tiene 11 suscriptores yo inventé primero mi canal y el vino y me copió de canal vamos a darle yoshestrange y lo pero aquí salgo yo solo que le cambié el perrito amarillo porque así le llama a mi papá entonces aquí sale 7 videos por 2 quien se suscribió yo no me he suscrito 12 a la meta de 13 suscriptores entonces amigos entonces amigos dale like al video no olvides suscribirte por eso tengo mi like aquí no olvides suscribirte gracias por el apoyo que mandamos de verme en visitas y son amigos que decirte chau